A ver, le manda un mensaje contundente al presidente Danilo Medina, con este encuentro sorpresivo que se ha filtrado, señores. El presidente Luis Abinader habría invitado, ustedes recordarán, al expresidente Leonel Fernández y al candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, en pleno debate de Ángel. Bueno, primero una cena, ahí mismo, o sea, automáticamente terminara el debate, y supimos por Abel que el presidente se desapareció, y él tuvo que salir a comer chorizo con tostones con su esposa Nayoni, de manera mijocosa, dio a entender que no se reunió con el presidente. Sin embargo, el presidente Abinader hizo extensiva la reunión y lo repitió en la semanal, de que su interés era reunirse con ambos líderes de la oposición, sus contendores recientes, principales, ¿no?, para tratar algunos temas en consenso que tienen que ver con las políticas públicas del país. Sin embargo, esto tiene una doble lectura, Marcayo, porque si bien es cierto que Abel Martínez es el candidato del PLD más reciente, y Leónel Fernández de la Fuerza del Pueblo, aunque lo que se estila es que el candidato presidencial de un partido asuma el liderazgo de dicho partido, en el PLD no transcurre así. Leónel es el líder de la Fuerza del Pueblo. Ahora, Abel es el líder del PLD. Todo el mundo aquí, hay un consenso claro, incluyendo el propio Abel Martínez, que lo dijo muchas veces durante su campaña, que el líder del PLD era Danilo Medina, por lo que la invitación debió ser extensiva también a Danilo. No exclusivamente a Danilo, quizás, pero sí a Abel y a Danilo como líderes del PLD. El hecho de que Abel lo aceptara y se fuera, yo sé que aquí no hay un consenso entre Abel y Danilo para aceptar esta reunión, esta reunión, y pareciera, pareciera, que hay una especie de acuerdo no hablado, o de consenso no hablado, entre el presidente Luis Abinader y Abel Martínez, para desplazar a Danilo a un segundo plano, en cuanto al liderazgo de Danilo en el PLD. Y Abel Martínez ha actuado en consecuencia al irse a reunir con Luis, donde yo pienso particularmente que esto no fue consensuado con el comité político, mucho menos con Danilo. Y, para muestro un botón, cuando se dio la información, o Abel, más bien, aceptó la derrota y llamó a Luis, aquí mismo revelamos la información de que Abel habría salido de la reunión con el comité político, donde habían acordado que supuestamente él iba a hablar con la prensa y el comité político detrás, y Abel no lo hizo así, Abel se trancó en un salón solo, su asistente le grabó con un celular, llamó al presidente y se fue para Santiago. De ya para acá no se han vuelto a reunir, hay una reunión convocada del comité político para analizar el resultado de estas elecciones, pero no se ha dado todavía. Y ya Abel se va a reunir primero con mi presidente Luis Abinader, conjuntamente con Leonel Fernández, para tratar temas de Estado. ¿La convocaron la reunión ya en el PLD? El comité político, sí. Tengo la información de que fue convocada. Se van a reunir para analizar a profundidad este acontecimiento, analizar los resultados electorales, específicamente las presidenciales y congresuales, porque no solamente se vio mermada en el PLD la candidatura presidencial, sino que también las demás candidaturas, de senador y diputados, vemos cómo la fuerza del pueblo obtuvo senadores, el PLD no, y la fuerza del pueblo ahora superó al PLD en la cantidad de diputados. Lo que se visualizaba en esa alianza de una traición mutua que mermara a algunos escaños, solamente perjudicó aparentemente al PLD y fortaleció a la fuerza del pueblo, lo que implica que donde no se cumplió a cabalidad ese apoyo o ese acuerdo, no, esa alianza fuera a lo interno del PLD y no así con la fuerza del pueblo. Entonces, todo esto trae muchas interrogantes, muchas interrogantes que ese partido tiene que dirimirlo. Cuando digo ese partido, hablo de la cúpula, porque no va a incluir a la dirigencia. Eso no es verdad que van a someter eso a un debate, ni siquiera con el comité central. Ahí va a hablar el comité político, se va a juntar entre ellos, se van a decir dos o tres cosas, van a avisar lo que pasó, y luego saldrán con una versión para encajar. Hay unos ataques, que llovió para arriba, que María estaba alabando. ¿Me entiendes? Y van a dar su excusa. Ahora, Abel evidentemente para mí se está poniendo por encima de eso y está ahora en una especie de catarsis, ¿verdad? Reconociendo las falencias de la campaña que hubo desde un principio. Y esto, entonces, para mí, sospechosamente, esboza una especie de acuerdo con el presidente Abinader. ¿A raíz de qué? A concluir o a unificar criterios para que Danilo finalmente cese y pase en un segundo plano en el PLD. ¿A asumir el liderazgo del PLD con la ayuda del presidente? ¿O él está asumiendo simplemente como bueno y válido el liderazgo del PLD, ya que Danilo Medina no es opción de poder? Yo decía, y comentaba Maracayo, para darte paso, que se ha dado una situación extraordinaria que ni el presidente de la república analizó o no esperó. Él esperaba ganar avasalladoramente, obviamente, las presidenciales y las congresuales. Pero no creo que el presidente tuviera en su fuero interno, ¿no?, en su horizonte, que tenía la posibilidad de obtener la mayoría absoluta del Congreso. Y con esto se le presentó, se le puso en la mesa una opción al presidente que él no había contemplado, que era dejar de lado cualquier tipo de consenso con Danilo Medina. No así con el PLD, con Danilo. Bueno, ya yo no tengo que hacer ningún consenso con Danilo para modificar la constitución que implique habilitarlo como posible candidato presidencial, porque no me hacen falta sus legisladores. Pero para yo legitimar mi gobierno y la modificación necesito del apoyo de la oposición de Leonel y del PLD. Del PLD da fuerza del pueblo. En este caso, como no la va a conseguir con Danilo, que no tiene ya, para no ofrecerle la eliminación del transitorio, lo quiere hacer a través de Abel Martínez, que es el candidato presidencial, o que fue el candidato presidencial del PLD. Si él llega a una especie de acuerdo, de consenso, con Leonel y con Abel, no necesita consensuar con Danilo. Y cuando modifique la constitución, no necesita habilitarlo. ¿Y a quién le conviene eso a tal altura de juego? A Abel Martínez. Hemos claro, a Abel le convendría eso. Porque a Abel no le convendría que habiliten a Danilo. Si habilitan a Danilo hoy, que él es el líder del PLD, Danilo Medina, un Danilo Medina habilitado, ¿verdad? Sin duda que tendría más control del que tiene. Tendría el control del mil por ciento del partido. O sea, a ver, lo que está buscando es cómo asumir ese liderazgo del PLD para poder llevar las riendas de ese partido. Pero con Danilo habilitado eso no lo va a lograr. Y por eso yo pienso que este tipo de reunión y asumirla, ¿no?, por encima de cualquier acuerdo con la cúpula partidaria para tomar esas acciones en lugar de hacer una oposición más férrea, estratégica, por los embates que ha tenido el PLD de este mismo gobierno, ir a sentarse con su verdugo es un mal mensaje desde la óptica de Danilo y de ese comité político que no quiere nada con el gobierno y con el partido de gobierno. ¿Tú me entiendes? Sí, yo lo que pienso, sí, coincido contigo en el hecho de que Abel Martínez está reclamando su derecho estadístico de, bueno, ya yo soy el líder del partido, ¿verdad? Fui el candidato, perdí, pero estadísticamente los candidatos son los que se quedan con el liderazgo. Miren lo que pasó con Miguel Vargas, por ejemplo. Miguel Vargas reclamó también su derecho y hubo una lucha tremenda que terminó en qué? En una división del partido. ¿Por qué? Porque Hipólito Mejiano era en ese entonces el Danilo de ahora. No, no, pero que se llevó el liderazgo porque fue el último candidato. ¿Quién fue el último? ¿Hipólito? Sí, sí, no, pero no, espérate. Claro, Hipólito ganó la guerra en ese momento. No, no, recuerda que Hipólito fue el candidato en el 2012 del PRD. Sí, sí, sí. Que le ganó a Miguel. Entonces, ya Miguel se negó a que Hipólito fuera el líder del partido, quería seguir siendo él, Miguel. Y por eso la lucha interna, él se quedó con la sigla. Hipólito se llevó la dirigencia y formó el partido nuevo del PRM. Sí, exactamente. Pero recuerdas tú que la guerra fue una guerra fría cuando Hipólito, Hipólito, bueno, se le impuso a Miguel Vargas, fue el candidato. Pero yo no sé si tú recuerdas la campaña en contra que estaba haciendo el propio Miguel Vargas en contra de su candidato, en contra de Hipólito Mejía. Campaña. Sí, señor. Que se me parece mucho, mucho a lo de Abel Martínez y Danilo Medina. Por eso hago el símil. Es decir, todos saben, ¿verdad? Que Danilo Medina conspiró contra la candidatura de Abel Martínez. Para mí eso me queda... ¿Cómo que conspiró? Bien, yo sé que tú tienes tus dudas, pero para mí eso me queda claro. Y Miguel Vargas conspiró contra la candidatura de Hipólito Mejía cuando se le impuso como el líder del partido. No, Miguel, espérate. Tú fuiste candidato, pero yo soy el líder. Y se le impuso para ser el candidato nuevamente. ¿Tú no recuerdas cuál era el brazo mediático de Miguel Vargas? Era Víctor Gómez Casanova en ese momento en el programa más escuchado y el programa más influyente, el gobierno de la mañana. Y siendo Casanova, siendo del partido, del PRD, ¿tú no te acuerdas todas las críticas que le hacía Casanova? Echando mano de la objetividad y de la justividad, tú sabes, que conviene cuando hay que hacer un trabajo de ese tipo, mercenario. Le atacó muchísimo a Hipólito. ¿Qué pasó después? Se comprobó porque Miguel Vargas, que bueno, se queda con el partido, pero pasa a apoyar a Danilo Medina. ¿Dónde pusieron a Casanova? Entonces, ese es el panorama que va a pasar aquí. Es el mismo panorama. La guerra entre Danilo Medina con Abel Martínez. Abel Martínez reclamando su derecho de que yo tengo ahora el derecho de ser el líder del partido. Y Danilo Medina, pues, luchando contra eso. Porque una de las medidas que se cuidó mucho Danilo Medina fue de que el candidato que sea del PLD para la presidencia, ya que yo no puedo, tiene que obedecerme. Tiene que obedecerme. Por eso la imposición aquella de Gonzalo. Porque, aparentemente, Danilo estaba confiando en que Gonzalo iba a hacer lo que hizo. Fue a la candidatura, perdió. Y de una vez, en el primer momento dije, señores, felicidades al presidente Abinader y nos vemos. Y se fue por ahí mismo. Qué maldito partido y del erasgo. Yo no estoy en esa mañana, estoy en mi empresa. Eso era lo que Danilo sabía que Gonzalo iba a hacer. Pero, en el primer momento, y por eso que yo te digo a ti, Mario, que la apuesta de Danilo Medina en las primarias del PLD no era Abel Martínez. Por lo menos yo recuerdo bien que eso se debatió. Y la apuesta de Danilo Medina era Margarita. Margarita porque le había dado algunas señales de lealtad contundente a Danilo Medina. Recuerden aquello de mi corazón está con fulano, pero mi lealtad está con Danilo. Pero las bases decidieron por Abel. No, Gonzalo. Está bien, no debatamos otra vez. Bien, es lo que yo pienso. O sea, es lo que yo pienso. No creo que Gonzalo... Yo creo que Gonzalo todavía sigue siendo fiel a Danilo Medina. Y al final, bueno, al final, yo creo que fueron las bases que impusieron a Abel Martínez. Como un voto de castigo bien, yo diría que medio asustado, ¿no? Porque no han querido confrontar directamente a Danilo Medina. Ni las bases, ni la dirigencia. No sé qué miedo que le tienen, pero no la han querido confrontar directamente. Pero en esa primaria que se hicieron, donde salió... Bueno, respeto Maracayo. Respeto, bueno. Respeto, líder tradicional del partido que fue presidente de OBS. Bueno, mira, sigan respetándolo. Mira, 400 mil votos. Yo creo que eso debe ser un récord histórico. De la caída más... Tiene que haber ahí una reestructuración. Tiene que haber una revisión. Y tiene que haber un reenfoque del Partido de la Universidad Dominicana. Eso es evidente ahí. Y eso implica... Pero eso incluye a Danilo. No puede ser... Oye, hay un debate ahora. Y tú sabes que como esto está reciente, hay una crisis existencial en el PLD. Dentro de la dirigencia. Pidiendo cabeza. Porque es lo primero que se estila. Cuando hay un proceso. Yo digo, tienen que darle tiempo al tiempo. Dos o tres meses. Obviamente, debatanlo. Yo le digo a los dirigentes. Tengo varios amigos. Que digo, mirenme. Lo inteligente es... No es decir ahora. Hay que expulsar a fulano. Hay que votar a Mengano. Que fulano renuncie. No, no. El PLD no está en la posición de estar votando gente. Recuerden que el PLD viene bajando. Un 10% que tiene. Se supone que es lo contrario. El PLD es lo que necesita gente. Y si de los que quedan, de ese 10%, están dentro, llorando dentro. Permítanle llorar. Permítanle quejarse. Dejenlo que le peleen a fulano y que le reclamen a Mengano. No dejan ahora decir, vamos a votarlo. Es un irrespetuoso. No. Que peleen dentro. Porque debe ser una familia. Pero, debe reconocer el liderazgo actual del PLD, ese comité político. Que debe echarse a un lado. Más de la mitad debe renunciar. Poner a renuncia. Dice, no, hoy no. Porque se está hablando de eso hoy. Desde el 2020 para acá. Debió renunciar. Más de la mitad del comité político. Pero se empeñaron, se aferraron al cargo. Y hay otra parte, más pequeña, que debe hacerse a un lado. No renunciar ni irse. Acompañar en transición a una nueva generación más joven que se lo está demandando la sociedad. Es evidente. Cuando tú ves una sociedad que vuelve y vota por Abinader, pero que no acepta que le impongan a Guillermo Moreno y vota por Omar. Cuando tú ves un partido interno que en lugar, como tú dices, de elegir a Margarita, que era la que su líder, Danilo Medina, tenía mejor vista, ¿no? Como candidata, como Delfín. Ese mismo partido que a unanimidad eligió a Danilo para que sea el presidente del partido, le dijo, a usted sí, pero a Margarita no. A Abel. Con el apoyo de Gonzalo, entiendo yo. Entonces, te está dando un mensaje hace rato la sociedad y tu partido de que quiere renovación, de que quiere rostros nuevos, de que quiere una nueva generación. Mira, Juan Ariel. Juan Ariel nunca había participado en un proceso. Lo inscribe en el Comité Central. Estábamos claros de que también fue apoyado por la cúpula. Fue bajado en el lista. No diga que él se inscribió como un chocolate o como una pavete de dos mil pesos y le gustó a todo el mundo. No. A él lo impulsaron. Sin embargo, el impulso de Juan Ariel cayó bien a diferencia de que otros que se han impuesto. ¿Por qué? Porque él representa a esos que está buscando el PLD. Evidentemente, él fue apoyado por la cúpula, pero esa dirigencia lo ha asumido a Juan Ariel y lo ha aceptado a Juan Ariel y lo ha consumido y lo ve con buenos ojos. ¿Por qué no siguen en esa dirección? No. Después que ponen eso, quedan como un aliciente en la reestructuración, agregando sangre nueva, que todo se calma, que la dirigencia se siente contento. ¿Qué hacen? Agarran esa dirigencia, ya están contentos, lo echan a un lado y vuelven ellos a coger el protagonismo. Entonces, ¿qué está viendo la gente? Las mismas caras, las mismas gentes a las cuales le votaron en contra y lo sacaron en el 20. Y eso no lo han entendido. Ahora, van a tener que tomar una decisión radical. Pero, te repito, eso incluye a Daniel, no lo excluye. Ahora, vamos a estar claros, señores. Este asunto de que el PLD debe renovarse, ok, esa renovación solamente le va a beneficiar a ellos, no va a beneficiar al país. ¿Por qué? No, claro que no. ¿Por qué? Porque sencillamente va a ser un lavado de cara, mostrar gente nueva al frente para... ¿Seguir lo mismo? Para seguir en lo mismo. No es imposible. Sí, claro que sí, pero ya hemos tenido antecedentes con todos estos partidos nuevos que se han... que han surgido después de divisiones. Y el más reciente es precisamente el partido de gobierno. El partido que logró un 46% de abstención. Para eso fue que se renovó el PRD. Hicieron la estrategia. Pusieron... Y les refuncionó, ¿ah? Les funcionó a las mil maravillas. ¿Qué hicieron? Ah, sí, rostros nuevos. Hipólito, muy bien, se apartó un poco. Abinader era parte de esos rostros nuevos, no había gobernado, no... Muy bien, el líder. Alrededor, ¿qué le pusieron? Los hijos de los funcionarios, jóvenes. Parisa le dan la presidencia del partido. Oye, esa vaina. La hija de Tony Raful lleva un... un discurso... Incendiario. Sí, contestatario. Carolina Mejía. Indiferente. Carolina Mejía. Hija de Hipólito. Pero Carolina tuvo mucha presencia en el gobierno de Hipólito. Secretaria. Yo, en el gobierno de Hipólito no, pero muy bajo perfil. Oh. No, ella estuvo nombrada desde el primer gobierno, pero... No se acuerda la gente, una jefa. Pero, bueno, no estaba que más. Le dan la secretaría del partido. Toda esta estrategia es lo que mucha gente le está diciendo al PLD qué debe hacer, ¿no? Para que no no desaparezca. No desaparezca. Pero la gente lo está diciendo y sé, Mario, que tu intención también es esa, de que esa renovación sea para beneficio del país, ¿no? Obvio, obvio. Pero no va a ser así. No va a ser así. Ya lo tenemos. Ya tenemos la experiencia bien cercana. Han habido otras experiencias mucho más lejanos, pero la más cercana es la del PRM. Los hijos de los funcionarios. Mucha gente está hablando de Ariel Jiménez. Juan Ariel. Juan Ariel, sí. Yo le voy a decir a mí que me sorprenda, pero yo no creo en eso. Yo no creo, es muy difícil que una persona que eche los dientes en esta política tradicional venga con una mentalidad de hacer las cosas diferentes. Es difícil, señores. Es difícil. Y ahí, yo siempre digo, pongo el ejemplo de Farid Esraful, que hizo cuando llegó, cuando tuvo el poder. fue criada así. Yo voy a tener un poco de esperanza cuando yo vea figuras realmente nuevas que no sean hijos, ni primos, ni parientes de ningún funcionario de estos dinosaurios. Ahí yo puedo decir, bueno, aquí puede haber algo. por eso es que yo, Mario, le digo a la gente que tienen que apostar por los partidos emergentes, tienen que apostar por esa gente y tienen que detenerse y tomar el tiempo para leer esas diferentes propuestas y que tienen que estar pendientes de la política. No se pueden quedar en sus casas, señores. Eso del 46% de abstención me parece que es, le han dado lo que todos estos políticos quieren. ¿Qué todos estos políticos quieren? Que esa masa se quede tranquila ahí y que ellos puedan con su minoría, ¿verdad? Porque les sale mucho más barato, ¿no? tener el poder de esa minoría partidaria, una minoría que no tiene ideologías diferentes, sino que se va moviendo donde está el poder y donde el que más le dé. Y esas son herramientas que ellos se sienten cómodos controlando eso, ¿no? No tienen que esforzarse intelectualmente para armar un discurso, para armar una propuesta que convenza a nadie. ¡No! Tienen una minoría ahí que ¿qué es lo que prima? El dinero. Punto. Ya, los dirigentes que se van de un partido a otro, todo eso y son esas minorías que deciden el destino del país. Mientras tanto, esa gran mayoría, ese 46% que no fue a votar, que son realmente los que sufren, están ahí pensando que eso es lo que deben hacer. No, ninguno sirve, yo me quedo en mi casa, ¿quién me va a hacer levantarme para ir a votar? Que es un grave error. Por ejemplo, mira lo que pasó en la diáspora, Mario Herrera. La diáspora, muy crítica de los partidos de gobierno, crítica porque no dependen de los partidos de gobierno, no dependen de ellos, de hecho, al revés, estos partidos de gobierno dependen de la diáspora porque las remesas representan un ingreso bastante significativo para el desarrollo de este país. Pero, un 80% de abstención en la diáspora, Mario Herrera, 80% de abstención. Y la diáspora de Europa votó un poco más que la diáspora de Estados Unidos. Y yo entiendo, yo sé, yo entiendo, porque yo he estado en Estados Unidos, por ejemplo, yo entiendo que una persona que venga de trabajar de 12 horas a una factoría matándose el lomo y que salió de este país precisamente para no verle la cara a ninguno de estos políticos jarto de esta clase política. Salió para buscar una mejoría en un país desarrollado. Bueno, por eso. No fue por el tema para no verle la cara a los políticos. claro, porque este país está secuestrado por estos políticos. La gente que sale de aquí, una de las razones es por eso. Y yo entiendo, o sea, tú llegas cansado de trabajar 12 horas en una factoría y yo dije, levantame a votar y mira que Abinader dije que van a ganar. Yo no, yo me quedo aquí en mi casa. Coño, otro error, hermano. Otro error. No, eso es así, pero esto hay que analizarlo porque electoralmente ha tenido un comportamiento inusual. Yo soy de lo que sostiene que estas elecciones presidenciales son una anomalía. Son una anomalía y las anomalías no son casuales. No son casuales. Cuando hay una anomalía, hay una injerencia. Y esto lo podremos ver o analizar y se va a develar en los próximos meses quizá cuando la oposición se articule en ese horizonte. Porque yo pienso que la oposición estaba muy concentrada en el pleito interno. Una alianza con una guerra fría no es una alianza real. y pudimos palpar que la alianza fue real en algunos puntos específicos de la geografía. En San Juan la alianza fue real, en la capital la alianza fue real, por lo menos en la parte senatorial. Y tú te das cuenta que la gente fue receptiva con eso. La gente le fue diciendo bueno, queremos una oposición unida, queremos una propuesta de oposición real, no una imposición, porque muchos de los líderes, por no decir la mayoría, de la oposición veían en la alianza como algo automático. O sea, si nos aliamos ganamos. Entonces, algunos candidatos simplemente querían ser candidatos de la alianza por la alianza, no por la propuesta, no por la oposición. Bueno, yo quiero ser candidato. Si yo soy candidato del PLD unido con el EFOR del pueblo, me gané la candidatura. Y tú veías unos candidatos sin sustancia, tú veías unos candidatos que no trabajaron hacia la sociedad, porque asumían automáticamente que iban a ganar porque estaban en la alianza, en la alianza todopoderosa del partido que duró más tiempo gobernando. ¿Quiénes no se pararon de trabajar? Gente, con criterio, Omar no se paró nunca de trabajar, Domingo, aunque no logró no se paró de trabajar, Lenin en San Juan no se paró de trabajar, Félix Bautista que se ha consagrado ahora como el cacique del sur, nunca se ha parado de trabajar, no se confía. Ah, tú eres imbatible, Félix, tú eres el más duro, Félix, tú eres el mejor, Félix. Él no se confía en eso, eso nunca lo he tenido para frenarse y dejar de trabajar. ¿Con cuánto ganó Félix Bautista? 50 y pico, llevó como 6, 7 puntos de ventaja, 6, no, como 10. Como 10. Sí, le llevó a... no pasa un susto, no pasa un susto, ¿no? O sí. Félix, Félix, es que define sustos, digo yo, Félix, es que Félix no lo agarran haciendo patatas, o sea, Félix, él lo dice, óyeme, en política el que se duerme pierde, la política es un trabajo constante, y yo digo que el que más ventaja va a tener es el que más trabaje, y yo no me he tenido de trabajar desde el primer día, eso lo dice Félix, yo no me he parado de trabajar, yo gané ahora y yo seguí trabajando otro día, y hoy, en un entrevistado, sigo trabajando, y mañana voy a seguir trabajando, hasta que llegue los 28. Sí, si Abel Martínez hubiese pensado mejor las cosas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Abel Martínez junto con Félix Bautista fue uno de los pocos sobrevivientes del tsunami del cambio, si él se hubiese quedado en su alcaldía, él repite, en su alcaldía, normal, mira, sí. No, porque son ciclos, porque el tema es, ahí, tú ves, ahí, es interesante, porque tú estás analizando desde el punto de vista particular, personal y egoísta. ¿Cómo así? Claro, mira cómo se tiró presidente y perdió, si se queda en su alcaldía, gana, porque no era el momento, Mario, y más representando al PLD, un partido que... Es que él no estaba detrás de una oposición, ahí yo se lo doy a Abel. Ajá, ¿él no estaba detrás de una oposición? De una oposición. estaba detrás de ser presidente de la República. Pero que no por una oposición, sino por lo que se puede lograr desde ahí, aún sabiendo que estaba en una oposición de desventaja, de un partido partido a la mitad, con una oposición que no está bonificada. ¿Tú crees que él no estaba consciente, o todos los campeones no estaban conscientes, de que era virtualmente imposible obtener el triunfo en este contexto? Pero, bueno, vamos a echar el pleito y vamos a articular una propuesta y un proyecto que sea, que compita, que aunque no se obtenga la victoria ahora, se unifica, se proyecta para el 28. No, disculpa. Ahora, eso se fue para... No, ellos no estaban pensando en eso, ¿no? ¿A por qué tú dices que no? No, Abel Martínez estaba pensando en que sí había posibilidades de ser presidente de la República. ¿Por qué? Sí, pero no detrás del cargo, porque si hay detrás de un cargo, como tú dices, era más fácil repetir como alcalde. Dice, bueno, yo quiero ser presidente de la República, ya esta etapa yo la agoté, puedo servir mejor y más desde allá vamos a arriesgarme. Porque si tú tienes las dos, ¿cuál le va a asegurar a la alcaldía? Bueno, si yo quiero un cargo me quedo de alcalde, pero estoy dispuesto a soltar la alcaldía que es un cargo seguro para arriesgarme por una presidencia aunque no la obtenga. Yo estoy viendo más allá del cargo. Sí, pero... Tú tienes que reconocer eso a Abel. No, yo te... Mira, Abel soltó la alcaldía porque vio muchas posibilidades de poder ser presidente de la República con el PLD porque... ¿Por qué? Señores, por todas las cosas que este gobierno, todos los errores que este gobierno ha cometido y el mal gobierno que ha llevado. Ahora, lo que Abel no contaba era con ese nivel de abstención que iba a pasar. Ni tampoco contaba con los ataques internos de su partido hacia su figura que le han dado durísimo. No contaba con eso. Algo es de los que se fueron. Sí, claro. Si él se sospecha eso, no deja su cargo. Dice, no, este no es el momento. Espérate. Y sigue en su alcaldía. Ahí porque Abel era uno de los funcionarios públicos mejor valorados. Y repito, fue uno de los sobrevivientes del tsunami y del cambio. Si él sobrevivió en el año 2020, donde todo lo que olía a PLED era, ya tú sabes, y él sobrevivió. Imagínate ahora, ahora con... No, le daba maduro ahora. No, no, bueno. Papá, en el gobierno. Pero el tsunami del cambio en el 20 fue de la oposición. Ahora fue peor lo que hizo el PRM del gobierno. Recuerda, los municipales duplicó la matrícula. Ahora, si le dio así desde afuera, imagínate ahora desde el gobierno con la unificación que hubo a nivel municipal estratégicamente a través de la liga para llevarse todas esas alcaldías a nivel nacional. No, no, Mario, porque la gente se quedó en su casa porque no tenía opción y no... Pero yo creo que si Abel si hubiese mantenido en la alcaldía y haciendo obviamente lo que estaba haciendo, haciendo un buen trabajo, yo creo que esa gente que se abstuvo de votar iba, iba, se iba a motivar y iba a votar porque Abel se quedara allí. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. O sea, Abel podía competir mejor como... Ahora es evidente que podía competir mejor como alcalde y como presidente. Pero recuerda que cuando él salió como presidente marcaba un 30. O sea, que el futuro para Abel como candidato presidencial no era malo, era bueno. No, era la mejor escogencia del PLD. Claro, entonces eso es lo que tiene que analizar el PLD. ¿Qué pasó? No, no, para mí no... Bueno. ¿Qué había? ¿Qué había? No, Francisco Domínguez Brito. Pero óyeme, yo lo que te digo, sí, no, es que tú puedes decir la mejor como que las otras eran malas. Margarita no era una mala opción como candidata presidencial y Martín de Brito y Domínguez Brito tampoco. Ahora bien, de todos a quien, por ejemplo, yo te puedo decir que con quien Lionel más difícil la tendría dentro de la oposición era con Margarita, su exesposa. Estratégicamente el que menos le convenía a Lionel era Margarita. Ahí el PLD perdía menos adepto. Ahora bien, ¿quién define eso? Abel como la novedad. Ya Domínguez Brito es una persona altamente conocida dentro del PLD. Para mí, uno de los más capacitados, más brillantes, mejor conocimiento de Estado. pero el partido se fue del lado de Abel y yo pienso que primó aquí la mano de Gonzalo para darle la oportunidad a Abel. Y Abel salió marcando un 30%. De ya para acá, lo que le auguraba Abel era crecimiento. Bueno, si salimos como un 30%, aunque sea un punto a punto de aquí a las elecciones podemos competir al gobierno, pensó Abel. Ahora bien, vimos como de ya para acá el PLD se sumergió en una hecatombe de conflictos internos. Fue el propio PLD que desmontó la candidatura presidencial del PLD con la salida de altos dirigentes de la talla de Julio César Valentín, de Víctor Suárez, de Hidalgo. O sea, se fueron un grupo, salió hasta Rafael Paz que acababa de entrar al comité político. O sea, un sinnúmero de activos importantes fueron abandonando el PLD y fueron abandonando el PLD para colmo luego de la escogencia de Abel Martínez como candidato presidencial. Eso es lo que el PLD tiene que analizar y eso es lo que el PLD tiene que visualizar que fue lo que marcó la diferencia. Cómo tú vas a convencer a una población apartidaria que apoye tu propuesta presidencial si no está convencida tu propia militancia de esa propuesta que tú estás llevando. Bien, señores, hay que agradecer a todas las personas que nos han dado su apoyo desde el inicio de la Quinta Pata, del nuevo inicio de la Quinta Pata ahora en las plataformas digitales. Más de 33 mil seguidores y contando. Suscriptores. Así que muchas gracias a todos ustedes. Esto es La Quinta Pata. Mario Herrera, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!